¡No se llaman de la aficionado, por favor! ¡No se llaman de la afición allí y no ha dado la risa! ¡Tanto la Asociación Comercial de San Esteban! ¡Voy a hacer una pregunta! ¿Es Fuenlabrada de la Ciudad de la Tolerancia? ¡Sí! ¿Voy bien? ¿No lo oigo bien? ¿Es? ¡Sí! ¿sabéis que él fue la hora de la campeona del alcalde? ¡Sí! ¿Todos los de aquí arriba también? ¡Sí! ¿Pero en el fondo lo sabéis? ¡Sí! Pues os dejo con la persona que va a estar a la cabeza para mantener los valores que siempre ha tenido esta final. ¡Javier Aya! ¡Pues no te dio a poco la ganada! ¡¿Cómo está el fondo? ¡Sí! ¡Bien! Yo os quería decir que llevo una semana en la alcaldía y una de las primeras cosas que hice cuando llegué es que hoy domingo tenía que hacer buen tiempo para poder salir de Canadá. ¡Cantar de nuevo! Solo quería deciros dos cosas. Somos el municipio que más gente se disfraza de la comunidad de Madrid y que sabe el pasaje un año más. Más que incluso la de mi capital. Y eso es gracias a vosotros, amigos y amigas. Así que antes de dar paso a una sorpresa que vendrá a continuación, daros las gracias por participar. Daros las gracias por disfrazaros, por ir tan guapos, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores que también nos van por ahí. Muchas gracias a todos a bailar y a disfrutar. Y ahora un fuerte aplauso para las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!